Ella es mi otro yo, ella es lo mejor, ella es la que siempre está Ella es la verdad, la alegría, la paz, ella es como yo, es igual Amiga no me falles, no, no, Amiguel es mi guía, sí, sí, Amiguel es mi socia para mirar la vida Amiga yo feliz, sí, sí, Amiga bienvenida, sí, sí, Amiga no te vayas, Amiga siempre en vidas Ella sabe de mí, ella sufre por mí, ella ríe cuando estoy feliz Ella es mi mitad, me acompaña a soñar, soy más fuerte y me alegro cuando ella está Amiga no me falles, no, no, Amiguel es mi guía, sí, sí, Amiguel es mi socia para mirar la vida Amiga yo feliz, sí, sí, Amiga bienvenida, sí, sí, Amiga no te vayas, Amiga siempre en vidas Amiga no me falles, Amiga no me falles, no, no, Amiguel es mi guía, sí, sí, Amiga no te vayas, Amiga no te vayas, Amiga siempre unidas Amiga no te vayas, Amiga siempre unidas Amiga no te vayas, Amiga siempre unidas